Me escapé del mundo yéndome al norte Pero otro mundo esperaba ya Yo arrimé Siempre disparo a mar y salva Pero esa piel fue particular La sé muy bien Y aunque te hierva la sangre Te encadenás para no llamar ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos Pero aún así me da que pensar Te guardás El orgullo donde nadie Pueda dudar de que lo tenés Y así vas Sin perder el objetivo Pide todo cuando quieres creer Ya estoy bien Ya me ordené Y me esperas Más de la cuenta Siendo siempre La que yo soy Y es mejor Siendo siempre ¡Va a mar y empejece! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué esperás? ¡Móstrame todas las cartas! A cara de perro, yo no sé jugar Me endulzas El ego siendo sincera Dale un poco y te va a pedir más Lo sabes No hay arma más seductora Que contestar siempre la verdad Siempre estás Del otro lado del mundo Entre los lamentos que me contás No sé hablar Sin decir malas palabras Amantes, mentiras, infidelidad Nunca más Bebé, tolato, polígono Por no ser cruel Pierdo honestidad No es el fin No es el fin El problema solo me dio No es algo que yo pueda respetar No es el fin No es el fin No es el fin No es el fin Que terminen las historias Mientras haya historias Mientras haya historias Que encontrar Y ya no esperas Más de la vuelta Y siempre serás Más de la vuelta La que yo soy Y yo seguiré Y yo seguiré Pensando que Mejor Amar y envejecer Porque known A Un También A Más de la vuelta Gracias por ver el video.